Mi nombre es María Eugenia Valencia, soy egresada a la carrera de comunicación, me gradué en el año 2008. Fui la editora fundadora de la revista Pasa la Voz. Yo decidí estudiar en Javeriana Cali porque me enamoró el plan de estudios del programa, me pareció genial poder tener un acercamiento con la fotografía, me encantaba todo el tema de la animación y eso fue como lo que más me gustó del programa. Al principio fui una estudiante muy dedicada, muy entregada a ser buena estudiante y a cumplir con mis deberes académicos muy juiciosa. Sin embargo, llegó un momento en el que empecé a cuestionarme mucho de que no podía ser solamente entregada a lo académico y descuidar todo lo que demás pasaba en mi alrededor. Entonces, más o menos en quinto semestre se marcó esa diferencia de lo que yo quería hacer con lo que yo quería aportar y cómo quería mostrar y marcar esa diferencia. Y ahí fue donde empecé a involucrarme en muchas otras actividades extracurriculares y de las que más recuerdo con cariño está la revista Sin Lugar a Dudas, pero también mi participación en los grupos de voluntariado como el voluntariado de la universidad y Un Techo para mi país fueron las experiencias que más marcaron mi vida universitaria y sin las cuales no me imagino cómo sería hoy contar mi universidad. La revista ha cambiado impresionante. Desde que la conozco, pues era un informativo como se creó cuando empezamos y ahora es mucho más una revista propiamente, un espacio de expresión para los estudiantes, un lugar en el que pueden contarse historias no solo de estudiantes de la carrera de comunicación, sino de otras carreras y de otras universidades. Y bueno, esto permite enriquecer muchísimo los espacios de expresión de los estudiantes. Nuestro proyecto desde el principio fue una revista, nos pareció que era como lo que más llama la atención a un estudiante, que estaba pasando con nuestros profesores, que estaba pasando con nuestros compañeros, cómo iba la carrera, cómo evolucionaba, qué pasaba. Habían tantas cosas que queríamos saber de festivales de cine, de, no sé, exposiciones, de muchas cosas que pasaban en la ciudad y que tal vez nos perdíamos por no tener un medio de comunicación que nos lo contara. Y empezamos como a discutir qué podríamos hacer, cómo podríamos aportar. Y bueno, empezamos a votar corriente y a hacer ideas y entonces finalmente nos acercamos al director de la carrera, le hicimos el comentario y a él le pareció buenísima la idea. Dijo, ok, formulen un proyecto y lo traen. Entonces pues yo me senté, lo organicé y le traje el proyecto. Pues la reflexión que le quedaría desde mi experiencia a los comunicadores es que traten de expresarse siempre de la forma en la que sientan que les nace. O sea, si les nace a través de un medio como el nuestro, no se pongan límites y por el contrario métanle toda la ficha que estoy segura que aquí hay siempre quien los apoye y siempre quien les ayude a sacar adelante sus ideas. Y por el contrario, su expresión es desde lo artístico o háganlo, o desde lo social o desde cualquier aporte que consideren que pueden hacerlo. No tengan miedo, la universidad es para vivirla y hay que vivir todas estas experiencias antes de entrar al mundo profesional porque cuando ya estén en ese mundo se van a enfocar en otras cosas y se les va a olvidar tener por lo menos esa experiencia de todas las cosas maravillosas que se pueden vivir en la universidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!